Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad No sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel, canela, que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad No sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Ojos negros, piel, canela, que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Me importas tú y 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 tú y